Música Rumbo al asoleadero de Fauntla Morelos Sábado 15 de diciembre ¡Espera! ¡Terminado! ¡Terminado! ¡Dime el Tour Lluvia de Estrellas 2018! ¡Nunca será lo mismo verlo que vivirlo! ¡Muerta! ¡Llega el señor Hugo Figueroa con 15 de sus mejores toros bárbaros! ¡Acompañado de 5 toros barbaritos de Rancho Cruz de Plata! ¡Porque tú lo pediste! ¡Y así como los vistes en la Monumental de Morelia! ¡Juntos! ¡Padre e Hijo! ¡Los Bárbaros! ¡Los Barbaritos! ¡Efectivamente derranchó la misión Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero! ¡Manda 15 bárbaros! ¡Y tres retos de alta peligrosidad! ¡El Ginete Sensación de México! ¡El Gallito de Morelia contra el Torazo! ¡Volver al futuro! ¡Chester Niguero le enfrenta al Chespirito! ¡Y Gallito Niguero se enfrenta! ¡Pero vámonos mis profiles, monja! ¡Ya quiero ver a ese dichoso toro que le diste en la María! ¡Sí! ¡El Torazo de la María contra el Gallito Liguerón! ¡Montan las estrellas del jaripeo de la Estrellita de Tilingo! ¡Y estos son los chinelos! ¡Y los jinetazos! ¡Niño Rebelde de Acapulco! ¡Rayito de la Tenencia! ¡Picudo de Cuaucla! ¡Mena de Tlalmanalco! ¡Y de Morelos para el Mundo! ¡Así suena la raza! ¡En los zones! ¡Toca la raza y su norteño banda! ¡Del compa Edgar! ¡Y la Apa de la raza de Guerrero! ¡En el bailazo! ¡Mi banda, el mexicano! ¡El Germán Román! ¡Y la banda real! ¡Preventa especial 150! ¡Los primeros 500 boletos! ¡Preventa normal 170! ¡En taquillo un poquito más! ¡Venta de boletos! ¡En Yecapistla! ¡Abarrotes el Forvenir! ¡Y el Gran Taco! ¡En Estepango! ¡Abarrotes Yarixi! ¡Y en Cuaucla! ¡Peluquería de Carlos! ¡Esto sí que va a estar bueno! ¡En el asoleadero de Cuaucla, Morelos! ¡Sábado 15 de diciembre! ¡Con los bárbaros! ¡La misión! ¡Con los bárbaros! ¡En el asoleadero de Cuaucla, Morelos! ¡Con los bárbaros! ¡Abarrotes el Forvenir! ¡Me voy a estar bien! Gracias por ver el video.